Siempre lo que antes de todo resalta es que aquí falta la figura de Dios Padre, falta el Espíritu Santo, falta la jerarquía rígida que se ponía siempre en un juicio, desde arriba para abajo. Digamos que esta imagen al principio puede resultar caótica, un caos, porque no es ese caos. Sentiendo mucho lo que hace uno, lo que contiene ahora, y saben por cuál motivo, porque mi garante, para representar esto, se inspira a la descripción que del cuicio final hace Dante a Ligieri en el Divino Comercio, cuando habla del día ire, del día de la ira de Dios, hombre, que cuestionó la maldad, y dice, contrariamente a cuanto se sostenía, que no será un acto que seguirá a otro un tiempo posible, pero será un suyo tiempo. Y en este tiempo se cumplirá todo. Por esto, para poderlo representar, Miguel Ángel pone en el medio de todo el Cristo Cristo, el brazo levantado. Pero en el mismo idéntico tiempo, mientras él levanta el brazo, los ángeles que están en el medio y abajo, con las trompetas, están llamando a la resurrección de la carne, de la piedra. En este lado, se va abriendo la piedra, en este lado, y se va, obviamente, a abrir la tumba, los seres humanos retornan a la espelta, y van subiendo en la riva para llegar a encontrar Cristo y venir a buscarlo.